Hey que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y esta vez de como conseguir las bolsas de atraco vamos a necesitar en equipo un auricular EDCD se consigue en el Ammonation, vale y nada, para conseguir las bolsas de atraco tenéis las actividades en descripción y en el comentario fijado, vale así que lo que vamos a hacer es irnos a listas de partida y vamos a, o actividades, creo que están en actividades y nos vamos a ir a último equipo en pie cuando nos vayamos a último equipo en pie tendremos, si queréis la roja, la roja si queréis la amarilla, la amarilla si queréis la azul, la azul, la verde, la negra iniciamos la que queramos, vale y una vez ya estemos en la actividad, vale como vais a poder ver aquí pues nada, lo único que necesitamos es un amigo o un guiri, vale que esté en posesiones públicas y se una contigo, vale nada, si queréis esta pero con el paramédico ponérmelo por los comentarios, vale y yo lo entenderé subir por la roja de esta semanita vale, aquí lo que vamos a hacer es a ir a estilos, accesorios y vamos a dar para la izquierda auricular y se nos quedaría la bolsa ¿qué vamos a hacer aquí? es muy fácil, una vez que ya tengamos el auricular nos vamos a ir al móvil y nos vamos a dar al cuadrado en la lista de actividades es decir, para salirnos una vez ya estemos salidos nos vamos a coger un helicóptero del seguro ser la moto voladora si tenéis la moto voladora y nos vamos a ir hacia la tienda de máscaras vamos a abrir nuestro paracaídas, vale tenemos que caer en paracaídas ¿por qué? porque cuando llevamos la bolsa no nos deja cambiar de indumentaria es decir, elegir bien la indumentaria con los complementos que vosotros queráis vale, vamos a abrir hacia aquí tan tranquilamente y aquí cuando estemos en el suelo vamos a dar a flechita derecha ¿para qué? para pum lo veis aquí y aquí lo vamos a guardar si os ocurre esto pues no pasa nada, vale yo aquí lo guardo, vale y ya está vale, así que nada este ha sido el vídeo de hoy, vale espero que os haya gustado sé que están negros pero GG espero que os haya gustado y si es así dadle un buen like compartir suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós